Los guardias rurales en la zona media están en constante reclutamiento pues tienen una capacidad máxima de 120 elementos, pero hasta el momento solo son cerca de 80. No obstante, su comandante René Urbiola dijo que para formar parte de las filas se realice un procedimiento lento y seguro que ampare la pertenencia de más elementos. Nosotros debemos de tener alrededor de 120 elementos. Ahorita nada más contamos con 80 y hay varios aspirantes. Nada más que pues llevan un proceso para que los acepten y pues estamos trabajando en eso. Urbiola Román dijo que son una corporación que depende del ejército y ellos obedecen sus órdenes y se encuentran listos para apoyar los diferentes operativos que les llamen. Bueno, no nos mandamos solos, pero si en la zona militar nos autorizan, con todo gusto participamos y apoyamos en medida de la situación y de los elementos que tengamos. ¿La tarea específica de ustedes cuáles? Pues específicamente no es algo ya marcado, ¿verdad? Ya participamos con todas las corporaciones, también podemos hacer una detención, podemos verificar lo de la tal en moderada, lo de la vigeo, todas esas cosas. Informó que ellos están atentos para dar asesoría o actuar en campo ante la presencia de diferentes delitos que van desde la vigeato hasta las extorsiones. A veces nos llaman por ahí por alguna extorsión telefónica, a vigeos, tala inmoderada. Los guardias rurales se conforman por hombres con una aprobada calidad moral, dijo su comandante.